Los saluda Javier Arguedas, gracias por estar con nosotros. Un ataque del ejército israelí cobró la vida de al menos 90 palestinos en Gaza, según informó este sábado el Ministerio de Salud del Enclave, controlado por Hamas. El ataque dejó unos 300 heridos. El ministerio afirma que los heridos y muertos fueron trasladados al cercano hospital Nasser de la ciudad de Han Yunis. Según testimonios recogidos por agencias internacionales y medios locales, el ataque israelí impactó en una zona de tiendas de campaña para desplazados de la guerra. El ejército israelí asegura que el ataque tuvo como objetivo a dos altos cargos de la milicia islamista Hamas, considerada, recordemos, terrorista por varios países occidentales, y que tuvo lugar en una zona abierta rodeada de árboles, varios edificios y cobertizos. Un ataque diferente mató a otros 10 palestinos en un campamento de refugiados al oeste de Ciudad de Gaza. Establecemos contacto con la ciudad de Tel Aviv. Allí se encuentra la periodista Maya Siminovich para brindarnos más detalles de estas noticias en desarrollo. Maya, muy buenas noches para vos. ¿Qué informaciones circulan sobre el paradero de Mohammed Dave, comandante del ala militar de Hamas, y que se suponía era el objetivo de este ataque? Hola, Javier. Bueno, hay muchísimos rumores que circulan durante todo el día en Israel. Se cree que él está muerto si efectivamente el ejército consiguió su propósito, porque tiraron cinco bombas de una tonelada cada una en un recinto muy pequeño. Por eso se ven ese cráter tan gigantesco. Nadie podía sobrevivir a un ataque así. Mohammed Dave era un perseguido número uno de Israel desde los años 90. Fue responsable de muchísimos atentados en Israel, aquellos autobuses que explotaban y en diferentes sitios. Sobrevivió, como digo, a siete de esos intentos de liquidación. Israel espera que no haya sobrevivido a este y jamás por su parte ha dicho que es una tontería lo que dice Israel, literalmente, que Mohammed Dave está incolume, insano y salvo. Lo que pasa es que se sospecha que tal vez no sea así, todos sospechas, porque si hubiera sido así tal vez hubieran mostrado algún vídeo o algún audio, pero estamos en la gran incógnita de todos. Por supuesto, hay que esperar al desarrollo de estas noticias. Maya, estos ataques con un costo humano tan alto suelen generar muchas críticas. ¿Han brindado a las fuerzas de defensa de Israel alguna explicación de por qué se llevó a cabo un ataque en una zona considerada zona humanitaria? Sí, el ejército en el comunicado que explicó que había atacado esa área había dicho que estaba colindante con la zona humanitaria. Mostraron también fotos de dónde exactamente cayeron esas bombas y el cráter que abrieron, el antes y el después. Entonces, no es verdad que estaba rodeado de tiendas de campaña, de desplazados. Sí que estaba cerca, así informa el ejército israelí, y así lo muestra en fotos y en documentos. Y decía que el centro de Hamas, donde se encontraba Dave y otros muchos miembros de Hamas, estaba rodeado de una valla y eran unas casitas pequeñas encubiertas o tapadas por árboles. Esto es lo que dice el ejército israelí en contra de las informaciones de que son muchos civiles los que han muerto. Los hechos ocurren, Maya, mientras continúan las conversaciones para un alto el fuego. ¿Qué se sabe sobre el transcurso de los diálogos? Se sabe que ahora mismo el jefe del Mossad parte para Qatar en los próximos días, lo cual parece ser que este asesinato, intento de asesinato, en ese camino no ha afectado directamente. Y también, de todas maneras, haya pasado lo que haya pasado con Hamas y con el tercero de Hamas, que eso no hemos hablado, pero sí ha muerto en este atentado, eso lo ha confirmado el ejército israelí. Como digo, este intento de asesinato no parece que vaya a descarrilar las conversaciones por ahora, porque en Israel se sigue dividiendo el público y el gobierno, entre quien cree que solamente el uso de la fuerza va a conseguir que Hamas se doblegue y acceda a negociar, y luego está toda la otra parte, que opina que es todo lo contrario, como las familias que se están manifestando ahora mismo frente a la casa del primer ministro, pidiendo que se pare la guerra y diciendo que ha sido un error hacer este atentado. En el reporte de la periodista Maya Siminovich, desde Tel Aviv, Maya, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias. Y más de 100 países reanudarán la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos en Oriente Medio, UNRWA, después de que congelaran las denomaciones, tras las acusaciones del gobierno de Israel sobre la presunta participación de trabajadores de ese organismo en los ataques terroristas del 7 de octubre. En la conferencia de donantes de este viernes en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los países a retomar la financiación de la agencia, una contribución que calificó de imprescindible. El comisionado general de la UNRWA, Filipe Lanzarini, destacó que los aportes de 118 países permitirán operar hasta septiembre. Los dos países que no han reanudado sus aportes son Estados Unidos y Reino Unido. En este acto se rindió además homenaje a las 195 personas vinculadas a la organización que han muerto en Gaza desde el 7 de octubre.